Hola a todos, soy FC Potter, bienvenidos a este nuevo vídeo. Me hace gracia porque estoy haciendo este vídeo también a la vez en directo y antes pues había 20 personas viéndome y estaban escribiendo comentarios graciosos. Ahora mismo también estoy haciendo este vídeo en directo, pero vamos, el que subiré ya digo que será el que estoy grabando con mi cámara. Hola, hoy os voy a presentar, después del otro vídeo de Yugi, vamos a cambiar un poco de tercio y voy a presentar un mazo nuevo de Vanguard, ¿vale? El mazo de Narukami Resonance of Thunder Dragon, ¿vale? Es el mazo de Kai, el segundo protagonista, que es como el Kaiba en Yugi. Y este es el segundo mazo, digamos, que ha habido en la primera temporada, que este juega Kagero, que también lo presenté en el primer vídeo de Vanguard que hice. Y ahora pues el mazo de Kagero ha sido cambiado por Narukami, que es como una expansión o un arquetipo un poco mejor o más potente, como lo queréis llamar. Vamos, es un mazo de inicio que como siempre patrocina la tienda de cartas de yugiocards.es. Aquí mágicamente también en el mismo color aparece la dirección para comprarlo. Y como comenté la otra vez, bueno, ahora ya soy un poco más experimentado que la otra vez, pero aparecen pues casi cuatro cartas del mazo pues para jugar, ¿vale? Recordad que en Vanguard se pueden jugar cuatro copias de la misma carta, no es como yuguis hasta tres. Y en el mazo, pues ahora lo enseñaré, que está cerrado todavía, se pueden jugar hasta cuatro y muchas de estas vienen cuatro veces. Pues bueno, voy a abrir el mazo de Narukami, ¿vale? Aquí está el trial deck de Kai, Kai-kun, que dicen en la serie. Le meto un par de tijeretazos. Y lo abro. Voy a leer un poco las cartas, como la otra vez, la hice un poco más rápido, pero no sabía que habían cuatro copias, entonces esta vez, sabiendo que habían cuatro copias, pues va más rápido. Bueno, antes de enseñar el mazo, como siempre, pues aquí hay un tapete, que no sé si será como el que tengo. Lo voy a enseñar a la cámara, que es como el de la serie. Ah, pues no, detrás hay publicidad. Este es el tapete, ¿vale? El tapete. Y aquí, pues, hay publicidad. Vamos, de combo será, no lo sé. Aquí, muy importante, os explican las fases del turno. Esto es muy sencillo y muy importante. Las fases del turno, ¿cómo hacerlo? Enderezar, robar, montar, el raid, main phase, y luego la battle phase y la end phase. Aquí también hay un manual de principiante, que es un poquito más gordo que el primero. Este ya tiene dibujitos, o sea, tampoco es tan gordo, no es como el de Yugi. Pero tiene algún dibujito y demás, está en inglés, porque este juego está en inglés, coreano y japonés. El que se juega aquí en España y Europa es en inglés. Y en el manual este, vamos, si os veis la serie, con 4 o 5 capítulos ya sabéis jugar. Y leyendo el manual, pues, os explican ya lo que no podéis haber entendido. Y aquí tenéis, pues, una guía de principiante. Starter Guide. Una guía de principiante, que esto es... No sé si está roto, porque es así, o porque viene así. No, para mí que es así, porque está justo por aquí. ¿Vale? Pues, aquí tenéis, pues, los combos. Pues, unidades, montar, vamos, un montón de cosas que ya deberíais conocer. Y si no, pues, os invito a que lo leáis o que lo aprendáis de la serie. Por ejemplo, ya te digo que viendo capítulos se aprende muy fácilmente. Aquí está, el mazo Narukami, es el de la portada Thunder Brick Dragon. Que es el mazo de Narukami, pero digo que es como un caguero, pero de tal que tipo. Se parece bastante, ¿vale? El mazo de Vanguard son 50 cartas justas, ¿vale? No es como Yugi, que puedes tener entre 40 y 60. Sino que Vanguard se caracteriza, bueno, es una de sus características, que son 50 cartas justas. Ni más ni menos. El Thunder Brick Dragon tiene una habilidad que es Limit Break. Limit Break significa, es como un efecto continuo, cuando tienes 4 más daños, ¿vale? Y es de la segunda temporada, de la Asia Circuit Hand, que yo también veo el anime. Y lo que hace es que Limit Break, cuando tienes 4 daños, si está en Vanguardia, cuando esta unidad ataca una Vanguardia, gana 5.000 puntos de ataque en esta batalla. Si giras 2 daños, cuando esta unidad se pone en Vanguardia, tú puedes pagar el coste. Vamos a girar el daño. Y si lo haces, elige uno de tus retaguardias del oponente, de nivel 2, de grado 2 o menor, y la retiras. ¿Vale? Bastante buena es la portada. Voy a hacer un poco de hueco aquí, para dejar las cartas. Hola a los del directo. Digging of Lines Flash. ¿Vale? Esta unidad no puede atacar una retaguardia. Cuando esta unidad ataca, gana mi 4.000 hasta la en phase. Y cuando esta unidad ataca, si tienes una roca milla Vanguardia, gana 2.000. ¿Vale? Depende. Aquí hay una V y una R. La V significa que cuando está en Vanguardia, hace ese efecto. Cuando está en la R, cuando está en retaguardia, hace ese efecto. Vanguardia solo es la del medio. ¿Vale? La que he enseñado antes el tapete. La del medio. Todo lo demás, las 5 de más, esta V que hace así, son retaguardias. ¿Vale? Hay gente que se piensa que la retaguardia es solo lo de atrás. Yo también lo pensaba. Los de adelante, salvo el de medio, también son retaguardias. Se llaman Rial Guard. Digging of Lines Flirm. Este me parece que es un aparecido. Esta unidad no puede atacar una retaguardia. Cuando esta unidad ataca, gana 4.000 y gana 2.000. Digging of Lines Flash. No sé si es la misma de antes, porque estas son raras. Tienen... Son toda la mayoría de Digings. ¿Vale? Es lo mismo. No puede atacar una retaguardia. Cuando esta unidad ataca, gana 4.000 y demás. Son todos estos grado 3. Vanguardia, retaguardia. Giras un daño. Cuando esta unidad ataca, pagas el coste y ganas 3.000. Todos los grado 3 son 10.000. Y aquí empiezan ya a salir varios. 4 copias. ¿Veis? Lo que decía antes. 4 copias de cada con un mazo de principiante. Pues se puede jugar ya partidas incluso ganar. Ahí me han ganado con mazos de principiante recién abiertos. 10.000 de ataque. Estos son los grado 3. Ahora empezamos con los grado 2. Los grado 2 tienen la característica de que interceptan. ¿Vale? El grado 3 es doble comprobación cuando está en vanguardia. Los grado 2, cuando están en la retaguardia delante, te pueden usar su escudo. Es decir, tú lo tienes así, lo puedes interceptar para usar su escudo. Cuando se acabe esa batalla se morirá. Automáticamente va a la drop zone, al cementerio. Pero es la ventaja que te puedes defender con ellos incluso estando en campo. Este se llama Thunderstone Dragoon. Tiene 10.000 de ataque, pero no tiene ningún efecto. ¿Vale? Y me imagino que aparecerán 4. ¿Ves? 4. 10.000 de ataque con grado 2 es bastante fuerte. Diría el más fuerte. Este grado 2 se llama Shieldblade Dragoon. Con dos O's. Dragoon. Y lo que hace es que cuando intercepta, si tienes una vanguardia de Narukami, que todos son Narukami, gana 5.000 de escudo. Con lo que dice interceptar, lo tienes en retaguardia, interceptas con él y en vez de 5.000 de escudo se convierte en 10.000. ¿Vale? Ahí está lo bueno de esta carta, que también viene en 4. Siguiente monstruo de grado 2. Bridget Dragoon. Ahí se lo viene con una O. Edmanguardia o retaguardia. Porque pone V y R. Se hace el efecto en cualquiera de las posiciones. Cuando esta unidad ataca, si el número de cartas en tu mano es menos que la de tu oponente, gana 3.000 hasta la batalla. Y también viene en 4. No, perdón, se lo viene en 2. Pues este bicho es bueno. Grado 1. Bueno, Red River Dragoon. ¿Vale? Este es un monstruo de 8.000 de ataque, que es como el VAR o como el... Bueno, sí, el VAR o el otro de... ¿Cómo se llama? Royal Paladin. Que es un grado 1 con 8.000, que es lo más fuerte. Es como decir, grado 1, 8.000. Grado 2, 10.000. Son los monstruos más fuertes de ataque, pero no tienen efecto. Pues este viene muy bien para ponerlo detrás, la segunda fila. Porque si lo giras, lo dopas a los de arriba. Entonces 8.000 es bastante potente. Red River Dragoon. Este sí que viene 4. Que es como el VAR, de caguero. Es que yo juego caguero. Y es bastante bueno. Lizard, Sol, Dier, Riki. En Vanguardia y Retaguardia giras un daño y ganan 1.000. Este turno. Es un 7.000 de ataque, ¿vale? Es como el dragón este caguero. La mayoría son los monstruos iguales. Tienen muchos efectos iguales, salvo los de grado 3. Se llama Lightning of Hope Elena. Elena con H. En Retaguardia hace un efecto. Vanguardia no tiene efecto. Elige una carta de tu mano y la descartas. Este es el coste. Cuando un ataque hace daño durante la batalla que está unida ha sido dopada, tú puedes pagar el coste y si lo haces robas una carta. ¿Vale? Es como el monstruo Aermo. También de caguero. Ya os digo que la mayoría de efectos son... Se olviden dos cartas. Son muy sencillitos. Son muy sencillitos de hacer. Son casi iguales porque luego te puedes comprar los sobres o cartas sueltas de Narukami o Gold Paladin, que también me gusta mucho ese mazo. Y ya puedes con eso lo mejoras. Aquí tenemos otro monstruo. The Jean of Lines Park. Creo que lo comentaba antes, pero salía... Esta unidad no puede atacar una retaguardia. Es continuo. Cuando esta unidad ataca gana 4.000 hasta la Enf Battle Phase. Cuando esta unidad ataca, si tienes un Narukami, gana 2.000. En Vanguardia y la retaguardia hace una cosa. O sea, si esta en Vanguardia gana 4.000, si esta en retaguardia gana 2.000. Solo sale una copia. Dragon Dancer Rai Rai. A ver cuántas copias vienen de esta tía. Dos. Cuando esta en retaguardia, puedes hacer Soul Blast a una. Quitar una del alma. Vale, el alma es lo que está debajo de la vanguardia. Y cuando esta unidad dopa, boost, dopa, apoya, a una unidad llamada Thunder Brick Dragon, puedes pagar el coste. Si lo haces, la unidad que ha sido topada, la de adelante, gana 5.000 más a esa batalla. Weaver Supply Unit. Cuando esta unidad es puesta en retaguardia, elige otro monstruo Narukami y gana 2.000 hasta este turno. Es un 6.000, entonces tú lo bajas y otro Narukami que tengas en campo le das 2.000 más. A ver cuántas vienen aquí. Dos. Y ahora empezamos con los grado 0. Este grado 0 que no tiene trigger. Te voy a explicar qué son los triggers si alguno lo conocéis, o sea la primera vez que veis este vídeo. Este es el vanguardia inicial. Cuando empiezas la partida, tienes que elegir una carta de tu mazo, la que tú quieras. Que este mazo es este, la de principiante. Que es un monstruo de grado 0 que no tiene efecto, ¿vale? Pero porque luego empiezas a montar encima. Este se llama Lizard Soldier Shishin. ¿Vale? Es el monstruo inicial de vanguardia. Y ahora, pues todos los que quedan aquí, me imagino que vendrán 4 copias de cada. Efectivamente. Y son 4 triggers de cada uno. Hay 4 triggers. Trigger son disparos. Esto de aquí arriba a la derecha. Tienes el crítico, que es un daño más. El trigger de robar, que si robas una carta. El trigger de enderezar, porque cuando atacas se giran. Si sale un trigger de enderezar lo vuelves a enchufar para arriba. Y el trigger de curación. Que el trigger de curación funciona siempre que tengas igual o más daños que tu oponente. Todos los triggers tienen algo en común. Que son 5000 puntos de ataque más al monstruo que tú elijas. Y el segundo efecto que se comentó que hay 4 distintos. La ventaja del vanguardia es que tú puedes elegir cuáles de esos efectos darle a quinquedas. Es decir, yo le puedo dar 5000 a un monstruo y el efecto de trigger a otro. O sea, el efecto de critical a otro. No tengo por qué darle todo a un monstruo. Puedo elegir a dos monstruos distintos para darle esos efectos. Esa es la ventaja de esto. Y tienes que pensar, porque cuando tienes en grado 3, si se defienden muy alto, pues tú ya le das todo lo que te salga al otro que no ha atacado. Ahí está el truco de este juego. Es muy divertido. Yo estoy jugando así y tienes que pensar mucho sobre qué darles los efectos. La ventaja también de los grado 0 es que son escudo 10.000. La mayoría son escudo 10.000. Menos los de robo creo que son. Respecto, los de robo son 5000. Porque son muy poderosos. Pero los demás son 10.000 de escudo. Que es muy bueno para defenderse. Este se llama Yellow Gem Carbuncle. No tiene efecto, son triggers de grado 0. Y aquí están los 4 críticos. Este zorrito naranja, amigo mío, son los 4 triggers críticos del mazón Arukami. El trigger de robar es este, el drone. Se llama All Dragon Mage, Mago. Tiene 5000 de ataque, 5000 de escudo. Este es el único que tiene 5000 solo de escudo. Y es el de robar, que también vienen 4. El siguiente es el Stunz. Que tal como me imaginaba. Y es Zephyrkiz Kayate. Una Loli. No sé qué es esto. Que también tiene 10.000 de escudo y enderezas. Normalmente pegas primero con una retaguardia. Luego con la vanguardia. Porque si sale un Stunz. Tú ya con el monstruo que has pegado lo vuelves a enderezar. Ahí tienes otro ataque más. Con lo que puedes tener hasta 4 si te sale bien. Y también tiene 10.000 de ataque. 10.000 de defensa, perdón, de escudo. Y la más importante y la que te salva el culo en las partidas. Es los curaciones. Que como dice aquí abajo solo puedes tener hasta 4 cartas heal. Estas 4. De en la baraja. Solo puedes tener 4 heal triggers en la baraja. Si no tenías todo heal triggers no pierdes nunca. Este pues se llama Demonic Dragoon Knife Solobo. El nombre tampoco es que importe mucho. Pero ahora os lo digo. Ahí lo que veis heal trigger. 4 cartas heal trigger. Y nunca pierdes el duelo o la pelea, la fight. Hasta que no salga el sexto daño. ¿Por qué digo esto? Porque me ha pasado normal. Porque este juego es día así de divertido. Tú tienes 5 daños, ¿vale? Entonces te atacan y sale. Comprobarás el último daño. Si el último daño casualmente sale un curación. Pues coges una carta del daño. Lo mandas al cementerio. Y esto ya va al daño. Con lo que nunca has tenido 6 daños. Nunca has perdido. Es decir, que es como el exodia y drop off. Algo así. O sea, hasta que no te salga el sexto daño. Y no salga un heal. Tú no pierdes. Porque te puedes salvar en extremis. Yo lo he visto. Incluso 2 heal trigger en extremis. También lo he visto. Suerte. Pero vamos. De esto es este juego. Pues como veis. El bazo vanguard se caracteriza. Pues básicamente muy parecido al caguero. Que es el que presenté la primera vez. Pero la diferencia es los Rado 3. Rado 3 tiene un efecto diferente. Es más poder, ¿vale? 4.000 cuando está en vanguardia. Y 2.000 cuando está en retaguardia. Y tienes que atacar siempre a los vanguardia. Es un mazo un poco más poderoso. Pero te obliga a ir de frente a la vanguardia. Y luego pues tenéis cartas del sobre. Que ahora no tengo ninguno por aquí. Que sale en el nuevo sobre de BT-06. Que sale en Narukamis. Y aparte de Gold Paladin. Que otro día presentaré ese mazo, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Votéis el vídeo con un OK también. Un saludo para los del directo. Que también me están viendo en directo. Y ya tengo que subir este vídeo. Y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a Yu-Gi-Oh Kars por el mazo. Yo os animo a que juguéis a vanguard. Que lo probéis. Que si tenéis algún amigo le pedís el mazo. Es muy divertido. Muy sencillo. Y sobre todo pues haces amigos. Que es lo que se trata. Hacer amigos y divertirse un rato. Como dedo. Dedo up para arriba. Y hasta el próximo vídeo.